de la zona 9 de Capitalina. Anteriormente ya le dábamos algunos detalles con relación al hecho armado que sucedió en la zona 9 de Capitalina, justamente en el área del mercado en donde atacaron a una persona a balazos. En esta ocasión, pues le estábamos mencionando de que fue pues esta persona que quedó tendida. Más adelante, vamos a estarle brindando más detalles porque nuestro equipo ya tiene más actualización. Pero mientras tanto, vamos a hablar lo que sucedió en la zona 8. Estamos hablando del Puente La Castellana. Andrea, el Puente La Castellana que en esta ocasión se está viendo impactado por esta situación. Hay una larga fila, recordemos que son dos carriles tanto en la parte de abajo uno y en la parte de arriba otro que están siendo detenidos, están siendo bloqueados por los distintos peritajes que está haciendo el Ministerio Público, lo cual está provocando mucho congestionamiento. Magalí Alvarado, continúa en el punto. Adelante, muy buenos días. Por supuesto, compañero, nosotros seguimos trasladándole más información a usted también, amigo televidente. Quiero comentarles que nosotros seguimos sobre el Puente Tecumán, este ubicado en Avenida La Castellana. Recordemos que este es uno de los sectores más transitados a diario, por lo cual pues sí tienden a ocurrir varios accidentes de tránsito como el de hoy en la mañana, en donde lamentablemente fallecieron dos personas. Usted puede observar que el tránsito vehicular en este punto sí se encuentra bastante pesado, ya que si usted se dirige hacia este sector, se le recomienda tomar medidas alternas. Volviendo al tema de las dos personas fallecidas, quiero comentarles que ya fueron plenamente identificadas. El primero que falleció fue la persona que cayó aproximadamente 15 metros sobre este puente y pues lamentablemente este falleció sobre la cinta asfáltica del Boulevard Liberación y se trata de Oscar Eduardo Ramos Muñoz, que pues este hombre tenía aproximadamente 21 años de edad, mientras que la persona que usted puede observar en sus pantallas se trata de Romeo Domingo Lainez Chay, de 39 años. Estas personas pues fueron identificadas mediante el DPI que ellos portaban y pues son los agentes del Ministerio Público quienes se encargarán de la investigación, ya que se presume que estas dos personas se dirigían a bordo de una motocicleta a excesiva velocidad, esto en la madrugada y recordemos que este sector a estas horas aproximadamente 3 a 5 de la mañana se encuentra totalmente libre, por lo cual se cree que estas personas se aprovecharon de eso, excediendo los límites de velocidad y pues colisionando directamente con la barandilla que se encuentra en ese sector. Lamentablemente uno de esos dos hombres, el joven de 21 años que yo le comentaba, cayó del puente falleciendo al instante. Pues acá ya se tiene la presencia del Ministerio Público, por lo cual ellos ya estarán realizando las respectivas investigaciones y pues como usted puede observar, ya los dos cuerpos se están trasladando a bordo de una radiopatrulla, pues ya a las, lo que queda en manos de las autoridades correspondientes. Usted puede observar también acá que se encuentra la Policía Municipal de Tránsito, por lo cual se espera que en unos minutos se libere con totalidad este carril que está obstaculizado. Pues quiero comentarles también que como yo le decía, este carril ya puede ser transitado en algunos minutos, solo en espera que estas dos personas, los cuerpos de estas dos personas sean trasladados. Por otro lado, también quiero comentarles que acá sí se le debe recordar a los guatemaltecos, más que todo tomar sus medidas de precaución. Pues otro dato interesante es que estas dos personas sí llevaban casco de seguridad, por lo cual, lamentablemente, pues fallecieron esta mañana del primero de octubre. A usted, amigo motociclista, es muy importante que tome las medidas de consideración y de igual forma no exceder los límites de velocidad, ya que como usted se puede dar cuenta, eso causa lamentables pérdidas y pues ya son dos familias las que están enlutadas este día. Y usted también, amigo, que se transita a bordo de un automóvil, de igual forma se le recomienda tomar sus precauciones, ya que el exceso de velocidad puede causar varios daños e incluso varias personas fallecidas o atropelladas a causa de esto que yo les estoy comentando. Lamentablemente, esta información que nosotros le podemos trasladar desde acá, desde el puente Tecumuman, y pues con ello yo regreso con ustedes al estudio principal.